Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Y la sangre que el vertió Y la sangre que el vertió Y la sangre que el vertió Hoy te agradezco Señor Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido, perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu sacrificio por mí Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias Mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Mi vida tú la compraste 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 Gracias. 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 Ayer un buen amigo mi amado salvador, Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Ososo cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto Yo quiero en el rapto ir al cielo Gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro En el encuentro Música Ya se acerca en el cielo la cosecha Música De los campos del Señor Del Señor Música Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Tú la apartarás Señor Música Música Trigo soy Trigo soy Del granero Del granero Del granero Del Señor Del Señor Música Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Contemplando su labor Contemplando su labor Su labor Música Música Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Música Música Trigo soy 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 Música Los graneros del Señor son muy hermosos Música Los contemplo con amor, con amor Música De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Por doquiera los trigueros ya se gozan Música Alabando al Señor con amor Música Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y en estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y en estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz Su libre gracia del Señor De a mí feliz salmó Fui cielo más Hoy miro yo Perdido Y hoy él me ayudó Su gracia me señal de mí Mis dudas Saliendo, oh cual precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros, matricio, en frente vino a ti. Su gracia siempre me hizo y me guiará feliz. Y cuando ención por siglos mil brillantes de al sol, yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvó. Amén. 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 Y hay tentación, pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Y yo por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro cántico también Vive nuestros pechos con gratitud hacia quien nos brinda redención Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos Rey Sale el sol un nuevo día, es tiempo de adorarte otra vez Te adoraste mi pecado, me libraste de la muerte, quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es Como nunca alma mía, bendice al Señor, como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos Rey Lento para airarte y grande en amor, tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres, por lo que eres, por lo que eres, muchas razones para alabar Alma mía, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos Rey Bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor, cada día, cada día, agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Mi alma mía, bendice al Señor, bendice al Señor, su nombre santo es Alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es Como nunca alma mía, bendice al Señor, cada día, 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 bendice al Señor, cada día Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra No dará tu fiel resbaladero Y se dormirá el que te guarda De aquí no se adormecerá El que guarda a Israel El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu diestra El sol no te fatigará De día ni la luna de noche El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra No dará tu fiel resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Que aquí no se adormecerá El que guarda a Israel El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu diestra El sol no te fatigará De día ni la luna de noche El Señor es tu sombra, tu diestra El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!